Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí estoy a lavar y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada. Entonces me hacía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y había todo la mente paellera. ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! ¡Azó, bábé! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ah, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo paellera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es tuyo con el mañador! ¡Con el mañador y con la paella! ¡Ay, cocinero! ¡No veas! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas Estamos llorando Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros Y ya no fui más Me fui andando con el amarillo Hasta hoy Me mató Me mandó por la noche A mi amara más el agua Y por la mañana había subido Cualquiera estaba ausente A lo mejor estaba en el barco ese En el petróleo En el prestigio En el petróleo Y ya no trabé más la cocina Ya me aburrí sin la cocina Bueno cobré nada Me dieron el dinero del bote Y ya no trabé nada Que la cocina Sonido de la cocina